Amigos, bienvenidos al Cotopaxi. Hoy día vamos a hacer un helado especial acá, promoviendo el turismo. Así que, acompáñenme. Amigos, estamos arrancando el día. Son las 10 de la mañana y estamos yéndonos al volcán Cotopaxi para hacer nuestro primer helado turístico. La idea de este nuevo segmento es hacer helados en lugares turísticos como el Cotopaxi, el Quilotoa, qué sé yo, de repente irnos al oriente, algún día llegar a Galápagos y promover un poco el turismo dentro del Ecuador con nuestros helados. Así que el día de hoy, acompáñennos porque vamos a hacer un video totalmente nuevo en plena naturaleza y veamos qué ingredientes nos encontramos para poder realizar este helado. Para mí era súper importante poder conseguirme una camioneta que me llevara a todos estos lugares turísticos porque quería grabar los videos en la parte de atrás de la camioneta. Realmente está espectacular para poder hacer el helado en el Cotopaxi. Ojalá que nos revienten, nada más de eso sería lo único que nos puede dañar nuestro helado turístico. Aparte de eso, creo que tenemos condiciones perfectas. Fernando no se olvidó ni de los micrófonos, ni de la cámara, ni de la tarjeta SD. Así que estamos reedición. Fernando, asienta con la cámara. Mucha gente no sabe eso. Acabamos de llegar a Machachi y de aquí proviene la gran mayoría de leche que entra a la ciudad de Quito. Aquí tienen muchas empresas lecheras, sus plantas procesadoras, tienen las pasteurizadoras, las envasadoras y aquí hace no mucho tiempo estuvimos ordeñando vacas para sacar leche fresca y hacer un helado para el ordeño. Estuvo súper, súper chévere. Así que si no conocen Machachi, dénse una vuelta porque hay full vacas. Amigos, ya pasamos Machachi y ahorita tenemos una vista espectacular del Chimborazo. Realmente nos tocó el mejor día posible. O sea, si hubiéramos planificado esto, no hubiéramos tenido tan buen día como nos tocó hoy día. y ahorita el Fer va a hacer unas grabaciones del Chimborazo. Próximo helado puede ser en las faldas del Chimborazo. Ahí le hacemos de otro sabor y seguimos promoviendo el turismo. El Cotopaxi es uno de los volcanes más conocidos en Ecuador. Vamos a hacer este lado solo con ingredientes naturales. Así que aquí tenemos nuestra base blanca de una vaca recién ordeñada aquí en Cotopaxi. Cargamos en la camioneta nuestro generador eléctrico. Le ponemos gasolina, encendemos y ya tenemos energía para la baby mantecadora. Ponemos nuestra base con sabor a leche y prendemos el agitador de la baby mantecadora. ¿Sabías que el volcán está activo y llega a medir 5,897 metros? Listo amigos, ahora vamos a hacer una jalea con estos arándanos y esta frambuesa que han sido recién cosechadas. Vamos a hacerlo bastante tradicional. ¿Qué es un mix de arándanos con frambuesas? Comenten a qué otro lugar quieren que llegue con la camioneta para hacer otro helado turístico. Esto de machacar las frutas es demorado, pero hey, miren qué lindo el paisaje. Ahorita vamos a aprovechar unos minutos mientras se termina de hacer el helado y vamos a estar haciendo nuestra jalea que dicho sea de paso está bastante saludable porque no tiene nada de azúcar. Lista nuestra jalea, ahora sí la vamos a mezclar con nuestro helado poco a poco hasta que agarre color y sabor. No se pierdan el helado del volcán Cotopaxi que estará con nosotros una semana grande. Ya está listo amigos nuestro helado después de 40 minutos. Estamos listos para servirlo así que acompáñenme. Amigos ya acabamos nuestro primer helado turístico aquí en Cotopaxi hicimos un delicioso helado de leche con una jalea de frambuesa y arándanos. Está espectacular gracias a la camioneta pudimos llegar acá y más que nada pudimos grabar porque metimos todas las cosas que necesitábamos y que se quedan atrás. Si les gustó este video de helado turístico no dejen de suscribirse, recomendarlo, compártanlo y comenten qué próximo lugar turístico les gustaría para que hagamos un helado. No se pierdan el helado del volcán Cotopaxi y por supuesto no dejen de venir a visitarle. Nos vemos pronto en Disergio.